¿Cómo están amigos? En este video vamos a ver la excavación. La excavación es una actividad que se hace después del replanteo y después de la nivelación. Les recomiendo que vean esos videos, aquí les dejo el link, para que sigan el proceso. Entonces la excavación es el retiro de tierra para la construcción de la cimentación, que nos permite construir la cimentación. Y es el proceso de excavar y retirar todo el volumen de la tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde será construido, fundido el cimiento. O también a veces tanques de agua, o también sistemas hidráulicos, sanitarios, dependiendo de cómo sea el proyecto. La cimentación es la que nos recibe todo el peso de la edificación. Por lo tanto, debe estar encima de un terreno firme, de un terreno sólido que sea capaz de soportar la construcción del proyecto que tenemos. Entonces, la cimentación, nosotros hacemos la excavación que nos permite fundir nuestra cimentación, que debe llegar hasta un terreno firme que sea capaz de sostener el edificio. Entonces, existen tres tipos de cimentación. A cielo abierto, que es este tipo de cimentación, donde se abre un hueco extenso grande, de tamaño del proyecto. Se utiliza casi siempre cuando hay sótano. También tenemos la cimentación en santa, que es aquella que consiste en excavar a lo largo, angosto, estrecho, o sea, en forma de trinchera. Y que sirve con frecuencia como formaleta para la construcción de la cimentación. La misma tierra nos sirve para formaleta. Fundimos ahí mismo y no necesitamos colocar madera. La excavación en pozo es aquella que es de una superficie reducida. Es bien profunda y angosta. Y es bien onda, bien profunda. Se emplean las construcciones cuando tenemos pilares. Cuando tenemos pilotes. Utilizamos este tipo de cimentación. Las dimensiones y las profundidades de las excavaciones deben estar especificadas en los planos estructurales. Pues eso lo calcula el ingeniero. El ingeniero se ve. Entonces nosotros, cuando hagamos una excavación, el fondo de la cimentación debe ser completamente lisa y debe quedar completamente horizontal. En caso de que vayamos a construir en terrenos inclinados, en un terreno inclinado, Entonces nosotros hacemos la excavación escalonada. La hacemos así escalonada. No la hacemos la diagonal, sino que la hacemos escalonada, para que nos quede bien. Porque siempre la base debe estar horizontal completamente. Debe ser un plano horizontal. Las formas de excavación son, existen diferentes formas como los medios mecánicos, entonces podemos usar retroexcavadoras, la pala metálica, el trailer. Y también utilizamos la boqueta para el retiro de sobrantes. También es importante, en la cimentación, que además de que la base sea bien horizontal, las paredes de la cimentación, de la excavación, sean bien verticales. Esto se hace con una barra, se logra esta pared vertical.